Hola a todos, acá les traigo este video, como restaurar la chapa del chasis de la pata lateral de embanque de la motocicleta. Miren el video completo, váyanse a mi canal de YouTube, Mecanica González, y me buscan. Mecanica González, no olviden suscribirse. Y bien a como ven, aquí ha quedado el trabajo, espero que les guste. Saludes a todos, y que Dios me des bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!